Y hasta la próxima Si no vamos a poder aceptar tampoco Si puedo hacer yo poco Escucha este canal Es muy... ¿Live? Hombre, no sé Se van a creer Luego hablamos de sexo Ah, esperan Todas que te han regalado para reyes Te lo recomiendo a todas las mujeres El micrófono Va a ganar puntos Con este consejo en tu canal Vamos a hablar con tocino Y migas Y migas, Dios Y migas, eh ¿Qué te han regalado? ¿Qué te han traído los reyes? Ya te han regalado algún vibrador Hay que probarlo todo en la vida Dios, qué pesta Frenos, socios ¿Cómo se nota? Los delimitados Tramposos En las curvas siento decirte Que los delimitados no sirven ¿Sabes? Dale, dale, dale Dale, dale Ahí está, aprobado Uy, un 5 Un 5 Tú un 1 Un 1 no, un 0 Dios, chacho ¿Cómo frenais tanto? El esto soy, no ¿Cómo frenais tanto, tío? Si me dan ganas de sacar los chuletones Si dan ganas de sacar los chuletones Algún disco le echa un huevo frito y lo hace Bueno, vamos a ir a un bar aquí de barrio Un bar Un bar barriero Ey, ¿qué pasa? Quedada Murciana hoy Vamos Tropas Algunos nuevos Que no he salido con ellas Así que nada Oye, llevamos de selpa a David David, ¿qué prometes? ¿Prometes hoy magra? O Magra o sopa Lo que te gusta Lo que me gusta Magra con tocino Y miga Y miga, tío Y miga, ¿eh? ¿Marquisio, qué? ¿Qué te han regalado? ¿Qué te han traído los reyes? ¿La caza? ¿La caza? ¿Y qué más? ¿Ya está? ¿Que se pueda contar? Esos perfumes Calcetines para la bici Ya te han regalado algún vibrador o algo ¿Eh? Hay que probarlo todo en la vida Bueno Vamos a darle con esta gente A ver que se tercia hoy Bueno, vamos con el nuevo ¿Cómo te llamas? Sí No te he escuchado Bueno, tiene un nombre Vamos Maneja, maneja el sábado Un sábado No lo he visto nunca No he montado nunca con él Ni él conmigo también Ni yo con él ni él conmigo Es tontería Va bien High level, high level Tranquilo, ¿eh? Paco, ahora es que la va abriendo Paco, ahora aguántalo Paco Ahí un poco Que lo vea A mí el peto este Para protegerme Me ha regalado mi hermano Muy bien ¿Eh? Que te digo Para que el nene no se rompa nada por ahí Un sofá De bici nada Eso es para que no salgas Para que te quedes en la casa No quieren que salgas Vale Bien, lleva una Una Orbea Will Tú tranquilo A tu giro Que va bien Que hay un pasico Búscale la rueda a Paco ahora Ahí, muy bien Es que esta hora también es muy mala Para hacer esta bajada Porque da el sol Justamente De Que va a ir Cuidado Tú reténla Ahí está Ahí está, bien Muy bien Hay bajadas Que según a qué hora Da el sol Así de repente Y en las fotocromáticas Sobre todo No le da tiempo ¡Pepa! Buena Nada, calcetines y calzoncillos Por lo que estoy encantado Encantado Pero los calcetines son de bici Por lo menos Pero valen Pero pueden valer Pueden valer Bueno, sí Como los llevas cortos Tú no eres delicado Para los calcetines Yo primero paso ¿Qué te has traído Los reyes? Ah, pañales Pañales Pero para mí no Para la cría Ah, bueno Pañales, pañales Pañales Y ya está Y ya está Pero un cambio a pañales también, ¿no? Y un casco para la moto también Ah, hombre Ha visto Ya vamos Tú la gafa Aquí la puedes dejar Que corra No le da tiempo Y te pega el sol así De repente Y... Ahora aquí Cuando salgas de la curva A ver, reteniéndola Bueno, Paco Te va dando buena rueda Bien Bien El sagaz se defiende, hombre Va bien El sagaz El salto ya Cuidado Porque el salto aquí sabe Hay que pedalear ¿Cómo te llaman? ¿Me llamas? ¿Qué es la curva? A mí unos discos de freno Tío Porque gasto mucho ¿Sí o qué? Freno muchísimo ¿Pero se los has puesto ya? ¿Sola el nuevo? No, no, no Ya veo ¿A ti sola? ¿Qué te han traído? ¿Qué te han traído? Ropa ¿Ropa de bici? Ropa de calle Ropa de calle Cacetines, camisetas, pantalones Camisas, chaquetas Cazoncillos Esos que tienen Pantalones Pues está bien Un mixto Yo pensaba que iba a decir aquí todo el mundo A mí me han traído una bici A mí me han traído unas cubiertas Unos frenos De aquí nada Pero 50-50 50-50 Más peña Vale O vamos con otra Vamos ahora Llevamos Aquí adelante A Jesús Oye vamos Peña de Que le gusta el El trial Jesús ha estado compitiendo En trial Tiene buena mano También Nada Hoy Hoy vamos de tranqui Ruta tranquila Hostia La SL La SL Es que es una SL Una tribolevo Y es la En los cuesta Rona Se viene abajo Vamos 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 Jesús Pues nada Pues eso Cada uno Por un lado Pero todos llegan al mismo Todos los caminos Llegan a Roma ¿No? Dicen eso Aquí con los espartos Aquí se me ponen las piernas Cuando llevo Se ve que soy un poco alérgico Al esparto Y vosotros diréis A mí que me importa Es que te he preguntado A los que eres alérgico A la parada de autobús No, no, no Si yo voy bien No, no Que voy Te doy rueda en la rodera Sí Venga, vale Aquí hay una Una rodera un poco fea Y aquí Antes Antes se podría Abrir más Ah, mira Si tenemos aquí Otra vez A Gonzalo Ahí Esta Esta senda Más bien Ya para disfrutarla Bueno Dejadla Pero si la dejas Ahora tenías que haber aguantado Y ya te sales Y aquí por arriba Y la dejas Es que Bueno, si da igual Si cada uno Tiene su forma Dios Que se quería ir para abajo Dale Dios, que petafreno Socio Dale Dejala 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 que corra Dejala Dejala Hombre Que esto es un buen par Marquisio Claro Han regalado las gafas de los reyes Y no se ve que no se ven bien No se ven bien con las gafas esas Que las han traído los reyes Vamos, vamos, dale Muy bien, ¿eh? Gracias Dale, Marco Yo me hubiera bajado antes Dale, pero ábrele Ábrele a los saltos Anda Aquí hay unos Aquí hay unos empalmes Guapos Pero vamos Dios, Marquisio Como se nota Los delimitados Tramposos Lo pillaré En las curvas Es que en las En las curvas Siento decirte Que los delimitados No sirven ¿Sabes? Dale, vamos Yo es que No le vacilo Es que Él es así también Entonces pues Déjala, déjala mal Dale, dale, dale 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 No le da Lo lleva apresurado Pobre Me han jodido los saltos A mí, a Jesús Lleva la bici cargada de Casima La tope gama Y entonces Llegan ahí una meaja De sartucho ahí De iniciación Y entonces Nos deja ahí A cinco por una Mírala como va la bici Cargada de Casima Lo mejor Lo lleva la bici Para que lleve ahí Dos sartuchos ahí de nada Mírala Casima, Casima Casima, mira Uy Y la bici más gorda De enduro La más tocha Mira la famosa rain Y entonces llega ahí Una meaja de ahí Eso Y entonces coge los frenos Gracias al pesado En el aire no se mueve No se va No se va No se va Qué bárbaro Bueno, te ha agobiado mucho Bajando Te ha agobiado mucho No, te iba frenando Me iba frenando Te iba esperando Esperando Ah, esperando Ya Yo es que con Marquisio No utilizo la humildad Porque como él no la conoce No No la utilizo Nada, es porque hay confianza Que luego la peña se lia Y la humildad Donde está Hay confianza Míralo A ver tío Qué línea tiene Está siempre Esta mañana ha dicho Que va al gimnasio Yo lo he escuchado Siete veces Siete veces lo he escuchado Decir que va al gimnasio Bueno Vamos con otra Vamos a por mi, David Cuánto tiempo Hace que no hago esta Se ha hecho de noche La ramblica Muy sencilla Pero muy frutona Vamos, David Ese fondo Está buena Para medir fondo Gente de pedales Aquí Un tío con mucho fondo Te Te saca lo que quiera Pobre delimitado ya No te digo nada Vale, David Se ha quedado sin tenefica Y yo también Y yo también No estoy yo ahora Un fino, ¿no? Ni física Ni técnicamente Pero bueno Para pasármelo bien Es suficiente ¿Qué pasa? A las piernas Se ha puesto la más gradura De las piernas Esa horquilla Qué buena, David Cuidado 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 Pues las vienen más Gracias Bueno, aquí Se me ha olvidado De grabarlo Como lo he subido Ahí va, ahí Dale, para arriba Ya, Paco Me lo voy a perder El tema está en la curva esa Ahí está A ver Aperta, aperta Vale Aprobado, Paco Aprobado A ver Este Este también es El del trial Estos son los Los trialeros Ahora que no se nota Los trialeros Vale Ahí está Aprobado 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 Yo la Yo la saco también Pero la saco diferente a ellos Ellos se paran ahí Bum, bum, bum La ponen Yo le tiro De una al culo De una la tiro Este también controla No, no, no Vale, vale Dejadlo, dejadlo Nada Yo lo que hago La meto aquí La dejo que caiga un poco Y le tiro a la parte de atrás Y para arriba Pero Yo no guardo No estoy guardando el equilibrio Si no me pasa igual que a ti Empiezo ya a navegar con ella Vale, este se me ha probado Un 7 Uy, un 5 Un 5 Un 5 Tú un 1 Un 1 Un 1 no Un 0 Se ha parado Como que se ha parado No, se para Bueno Es que parece que no Pero tiene migas Y luego aquí Depende Depende también De la bici Si es más larga o más corta Cuidado, cuidado Cuidado que viene Bueno Otro 0 Un 0 Patatero 2-0 Bueno A ti te voy a perdonar Porque tú ya es la SL ¿Por qué no? ¿Y qué me has dado? Pues será que la Sé que la están maltratando mucho Tírale de atrás ahora De atrás Tírale Tírale No, así no entra Ole Ole Ahí Ole Mira, mira Mira qué trazada ¿Has visto? A veces no hace falta Calentarse mucho la cabeza Mira qué trazada cogió Oye, pues es muy buena Y en vez de estar calentándose la cabeza He subido la rueda de adelante Sin pivotar Y sin la olea de tu huevo, hombre Un 10 Mira El moro le ha tirado por ahí La rueda de adelante No ha estado pivotando Ni nada Tírale fuerte ¿Sabes que te vas allá abajo Rulando con una croqueta? Bueno A ti te vas a dar un 5 Un 4 Un 5 negativo Un 4 Vamos a ver Cuidado Ahí, dale con ganas Espera, espera, espera Respeta Dale con ganas Dale con ganas Dale con ganas Cuidado Por dentro Por dentro Escuchad El moro le ha tirado por aquí La rueda de adelante Y la de abajo Lo ha pasado por ahí Y ha pasado también ¿Sabes? Y yo siempre me caliento la cabeza Me pongo aquí Le tiro al culo para atrás Y eso ¿Dónde la ha pasado? Él la ha metido la de adelante La de adelante por arriba La de adelante por arriba La de adelante por arriba Y la otra ha pasado Ha hecho la tijerilla Y ya está Vale Nada Algunos bien Otros mal Y otros falta No, bien, bien Qué capullo Esta bici para aspirarla Tienes Claro No, no Eso es lo que estaba diciendo Que Cuidado Que aquí en En esos pasos Una bici larga Una corta Se nota Un disparate Oh my god Oye A esta no se puede Darle Porque hay gente Hola Tienes alguno más Muchas gracias Hoy respeto máximo Aquí En esta bajada Arriba Respeto máximo Aquí sin prisa Es sabadete Y los sabadetes Son para salir Tranquilamente No, a darle fuerte A ver qué nivel Voy a poneros nota Vamos Bueno Vamos con esta bajadica Que la horquilla No he dicho rento a la mañana Porque no quiero llorar Pero la horquilla La llevo igual Igual de mal Y la bajada esta Me da respeto Es la primera vez Que siento respeto En una bajada Que conozco por lo menos Porque No sé cómo se va a comportar En unos pasos Que hay aquí Y si se comporta mal Como creo que se va a comportar Mal Me la juego en caerme Y lógicamente No quiero caerme Pero bueno Bueno pues Iré despacio Aquí está Me pararé En un pasico Que hay aquí Creo que lo he grabado Pero es una curva Que no tiene margen de error Está muy chula Vale Aquí empiezan los técnicos Vamos despacito Por la horquilla Vale Ahí está la curva Que voy a grabar a la peña Hay que meterse Abierto Y aquí hay que dejarla Vale Bien Muy bien No sé si Bueno sí Voy a parar aquí Vale La horquilla Se ha comportado bien Porque Lógicamente Pues lo he tomado Muy despacito Vamos A ver la peña A ver los trialeros Como esta mañana Van Algunos trialeros Eso No sé si es humanas O perruna Pero bueno Da igual Esto está muy suelto De los De las lluvias Han arrastrado todo esto Y Y te puede Y te puede joder Todo esto así Te puede joder En la dirección Un mal apoyo Que se tuerce un poco La dirección Que es lo que nos ha pasado Muchas veces Cuando nos caemos Nos tuerce la dirección Nos saca de De la línea Que llevamos Y ya está Pues está bien Porque es una laja Digamos Es una curva muy cerrada Entonces tienes que Si quieres A ver la magia Está por tirarle por arriba También se le puede tirar por abajo Pero la magia Es tirarle por arriba Y ya dejarla para abajo Esto está muy vertical Ahora lo vamos a ver Y verás como está Vertical todo esto Paco Pensaba que iba a hacer mal ¿Vale? El morete Buena morete Desde aquí más o menos se aprecia Que está En los vídeos Siempre no se No se aprecia Lo que es Y ellos como lo han bajado Tan fácil Que se ve fácil Uy esto no ha hecho ruido No ha hecho el pipí No sé yo Si va a salir o no Ahí Y la encaras por arriba La encaras por arriba Tú la La paras ahí Muy bien Y ahora la dejas Venga vale Por abajo Nosotros la hacemos Por ahí para arriba Y no tengas miedo Que hay línea ¿Vale? Tienes que cuadrarla Vale Ahora déjala caer Déjala caer por ahí Muy bien Ahí está ¿Viene alguien más? No Vale Yo ahora solo Uy para abajo Pues me gusta mucho Como baja Me gusta la forma De De bajar Que tiene Gonzalo El Zadalí Yo no sé los años que tiene Pero es muy jovencico No sé si tendrá ya los No sé Yo le he hecho Veinte Veinte Rascando Y me gusta mucho La Ah vale vale Muchas gracias Iba poniendo verde Iba hablando de ti Porque es Es pacífico No es un Un zadalí De estos Que va loco Que va Que quiere demostrarte Que va No 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 Y mucho menos Va Aquí frena La que hay una curva derecha ¿Vale? Ahí Muy bien Muy bien Te salió De adelante Afuera ¿No? Aquí una línea Muy bien Vale Orquilla Me lleva Pues Es un zagalillo Que no va No te demuestra nada Él sale a disfrutar A aprender Se nota Muchísimo Hay mucha gente Que sale Muchos zagalillos Que salen Y los ves Que de vida este Quiere marcar territorio Ahí necesitaría Línea Ahí necesitaría Línea Igual Línea Vale Si la ha visto No me he querido No me he querido Acercar Que la línea Esta Hay que verla Como le estaban diciendo A él Estaba diciendo Jesús Si no la ves Pero él la ha visto Pues nada La horquilla Se suelta No quiero hablar mucho En este vídeo Y llorar Pero se suelta Hasta la dirección De la De lo dura Que va La La horquilla Se suelta La dirección O sea Esto aquí hay Aquí hay Un problema Con la Con la dirección Con la horquilla Claramente Hay un problema Gordo Ah que no me estaba Esperando Vale Pensaba que me estaba Esperando Dios Chacho Como frenais tanto Como frenais tanto Chacho Si me dan ganas De sacar los chuletones Si dan ganas De sacar los chuletones Algún disco Le echa un huevo frito Y lo hace Es que se le ha metido Otro palo Pero así Hemos hecho Lo de arriba Hemos hecho Todo lo de arriba Huevón Había hecho La rápida La sexto falla Yo he llegado El cruce justo Había visto La tirada Con la 17 y media Pero la he hecho Entera Pero va bien Esa bici Esa va muy bien Me ha sorprendido Gratamente Esa bici va muy bien La han dejado Esta Porque la suya Está reseteándose Y Y Dice que le gusta Pero que el motor Yamaha Que no le gusta Pero eso es porque Se apaga Porque tendrá Habrá que actualizar O lleva el chivato ese ¿No? Sí Pero la bici va de escándalo Esa bici la tuve La probé yo Esa bici va de escándalo Es bueno Además está en venta Está en venta Esta bici Pues mira Dí el precio A ver Es una Allian Trance Del 2018 2019 18 19 600 kilómetros 600 kilómetros Mira a ver Casima Casima Va muy bien Va a montar Al pelo 3000 euros 3000 euros Está en venta Pues nada Pues 3000 euros Una Trance Se vende Talla M Y poderosa Esa bici la probé yo Esa bici la probé yo Y la verdad es que me gustó mucho Gonzalo tiene 15 años 15 años O lleva a buen camino Es que haces trial o algo No, empecé con trial Pero al final pillé la rama del enduro Y aquí estoy A tu pie Pues dale que lleva a buen camino Muchas gracias Lleva a buen camino Me gusta tu conducción Además no eres Lo he estado diciendo antes Que no lleva la cabeza Porque a veces se han unido Zagales con nosotros Y van ahí Mira lo que se hace Mira ahí él Él va a su chano Y lo que hace Lo hace fijándose Lo hace bien Tienes que ser buen estudiante Tú vas para ingeniero Es tu hijo Enhorabuena Por llevar tu compi No puedes llevar otro mejor compi Haciendo enduro Va por encima de mí Yo tengo que ir recortado Y este le da ganas De venir con vosotros Para aprender Así que se va a poner A vuestra vida Enduro murciano El grupo de enduro Más grande Bike de Murcia Bueno Se nos ha llevado ahí Buen ritmo Muy buen ritmo Nada Gracias por la invitación Nada Yo porque no estoy Que me salí Que son unos cansinos Me salí del grupo Pero por mí Invitaos cuando queráis Luego Bueno pues nada Pues encantado De estar ahí con vosotros ¿Y mañana salgo yo? ¿Sales mañana? Mañana salgo yo Por el cote ¿Qué enfermedad? ¿Eh? No, aquí hay una salida Por el cote Yo puedo hacer ¿Cote? No, yo ahí no salgo Yo salgo por aquí Por el cote no Bueno Vámonos Bueno Chicas Hasta luego Gracias Nos vamos Nosotros nos vamos a ver Vale Nos vemos Nos vemos Muchas gracias por todo Venga A ti hombre Venga Hasta luego Hasta luego Parece que no nos vamos a ver en la vida No hemos dicho hasta luego Cien veces Bueno Vamos a ir a un bar aquí De barrio Un bar Un bar barriero Tío Aquí también Pacho Aquí vienen los hendureros Esto es el bar de los hendureros ¿No? Sí Digo lo Correcto Mira Antes del paso A estos Le gustan los tacos La última La última y al bar Pues Esto Está a pilla Termina en la última y al bar Está a pie Está a pie de la última bajada ¿Es o no? Sí, sí Totalmente Totalmente Sí Bueno Nos vamos Una salida Una salida relajada Adiós David Mira David que gafas ¿Qué vas a pasar? Ahora sí que no te van a faltar máscara Claro que no tíos Esto es una máscara Pero con patas Es para que no se me vea la cara Y no me reconozca nadie por ahí Bueno, nos vamos Chao Venga, te dejo que te despidas tú Bueno, ha sido un placer Volver a coincidir con Un Raider Y hasta la próxima Si no vamos a poder aceptar tampoco Si no vamos a poder aceptar tampoco Si no lo hace yo poco Escucha este canal Es muy ¿Live? Hombre, no sé Para peores Se van a creer Luego hablamos de sexo Ah, espera Entonces que te han regalado para Reyes Te lo he dicho Una gafa de máscara Un perfume Pero un vibrador Un vibrador, ¿no? No, eso lo regalo yo Un sensitive Sí, sí Eso lo regalo yo Le han regalado un sensitive Os recomiendo a todas las mujeres El micrófono Va a ganar puntos con este consejo en tu canal El micrófono Luego te paso el enlace Para que lo subas Vale Sí, porque la verdad es que es para cantar Acabas cantando Acaban cantando ellas Esto se me ha ido de las manos Pero bueno Da igual Al final ya para esto Cuando me aburra No, lo bueno es que estoy abriendo varias ventanas Cuando me aburra de hacer enduro Pues ya tengo varias ventanas Otras ventanas abiertas, claro Ya no puedo guiar Para eso tendrías que entender Puedes coger otros caminos, tío No, no, aquí está Pues te llamo a ti que me lo explicas Claro Está aquí el coordinador Podemos hacer enduro Tupper sex Claro Esto lo bueno es no cerrarse No cerrarse No cerrarse Estar abiertos para lo que venga Bueno A tomar viento Nos vamos Chau 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 Chau